Tu que sientes que a tu lado todo se derrumbó Hoy te encuentras agobiado, sin rumbo y sin dirección Buscando una salida en la ciencia y la razón Detrás de una respuesta y no encuentras solución Hoy te sientes confundido, has dudado de Dios Los recursos se acabaron, la ciencia terminó Donde todo termina, ahí comienza Dios Levántate y camina detrás de tu bendición Suelta la duda, suelta la prueba Suelta la tristeza, suelta el dolor Suelta la duda, suelta la prueba Suelta la tristeza, suelta el dolor Y agárrate de Dios Y agárrate de Dios Y agárrate de Dios Suelta la duda, suelta la prueba Suelta la tristeza, suelta el dolor Suelta la duda, suelta la prueba Suelta la tristeza, suelta el dolor Suelta el dolor Y agárrate de Dios Alcanzá la bendición Suelta el dolor Suelta el dolor Y agárrate de Dios Alcanzar la bendición Suelta la duda, suelta la prueba Suelta la tristeza, suelta el dolor Suelta la duda, suelta la prueba Suelta la tristeza, suelta el dolor Y agárrate de Dios Y agárrate de Dios Agárrate de Dios